¡Dame tu cosita! 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 Y ya estamos listos y es tiempo de jugar señoras y señoras y tenemos obviamente al equipo amarillo y tenemos... amarillo, amarillo y tenemos al equipo verde ¡Dale! Sí,! Y este juego se llama... Vecí tú, quítame la Silla. Exactamente... ¡Dame tu cosita! Exactamente. Y lo que tienen que hacer todos paraditos El último que quede y agarre la silla eso lo hemos jugado en las fiestas infantiles y todo. Es el que va a ganar y el que tiene el punto. ¡Ojo! Tienen que hacer lo que yo haga y tienen que ir detrás de mí. Y tienen que estar preparados. Vamos a tener varios ritmos de canciones. Cuando se apague la canción, corren por su silla. Vamos a ponernos todos en línea, detrás de mí. ¡Listos! ¡Y esto es la primera! ¡Venga, venga, venga! ¡No se vale tocar las sillas, todos igual que yo! ¡Todos! ¡A otro lado! ¡A otro lado! ¡Aca va esta jugada! ¡Aca va esta jugada! ¡Aca va esta estrada! ¡Aca hay dos! ¡Aca hay dos, pero está más sentada! ¡Dori está más sentada! ¡La que tiene menos maldita arriba! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Sacamos una silla! ¡Aguas! ¡Somos equipo! ¡Ahí va! ¡Sacamos una! ¡Ya están todas acomodadas! ¡Listos! ¡Acuérdense que me tienen que seguir a mí lo que yo hago ustedes lo hacen! ¡Venga, amarillos! ¡Venga! ¡Y la gente le grita! ¡Lo mejor que la chona! ¡Para la que la grita! ¡Y la chona se mueve! ¡Al rimón que le toquen! ¡Ella baila de todo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, no! ¡Soy la única que seguí la regla! ¡Oigan! ¡Escuchen! ¡Tienen que seguirme! ¡No pueden estar pegados en la silla! ¡Pero es un perro de banda! ¡Olguita me siguió y por eso perdió! ¡Yo sí te seguí! ¡Muy bien, Olguita! ¡Sí, seguiste las redes, pero perdiste! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Un mejor día de mi vida! ¡Ya sacaron una silla! ¡Vamos a sacar una silla de este lado! ¡Ya la sacaron! ¡Ya la sacaron! ¡Ya la sacaron! ¡Ya la sacaron! ¡Ya están listos! ¡Inicemos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Due, due, due! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un poco de hoyo! ¡Es un poco de hoyo! ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Detiene bien fuera! ¡Adiós, no le quedé bien fuera! ¡Repetición! ¡Repetición! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a acomodarlas! ¡Vamos a acomodarlas! Por favor, les vuelvo a repetir, despeguense de las sillas. Atrás de mí. El que no lo haga en verdad se ha descalificado, ¿ok? Ahí va. Y ponme la música atrás de mí. Acá, acá. ¡Eh, acá! ¿Qué pasó? Esa es la búsqueda, me la quito. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! La descalificaron. Sofía, eso fue el final, ¿verdad? No, eso lo me lo hizo a mí también, eso lo hizo a Mátiz. Eso, muy bien. Sofía, sale. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Ahí va, de aquel lado. Se pones en la silla. Yo estoy atrás de ti. Todos, háganse de aquí. Todos, ¡inice! La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora, despeña para bailar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora, no la dejan de mirar. Sale, Rafa. Adiós, Rafa. Vamos arriba, quitamos una silla y ponemos, eso te faltan. Oigan, estamos entre pura extracción, hijo. Me pedo. Estamos entre pura extracción. Listo. Agárrese de la mano. ¿Qué calles, tío? Agárrese de la mano. Tiste para que nos miraran del perro. ¿De la mano? Dile, 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 Dile. Dile, 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 Dile. ¿De dónde va esta al verbo? ¡Esta está! Dile, 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 Dile Patersun. Dile, Dile. Sacamos una silla, ¿no? Una silla. Madre mía, santa del señor. Una disculpita. ¡Se le sale! ¡Ay, descalifica! Ahora vamos, nos quedan solamente dos sillas y dos del equipo verde. Y uno del equipo amarillo. ¿Ya somos listos? Ok. Tienen que seguirme. Tienen que seguirme. ¡Aca! 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 Yo estaba en la silla. Sale, Alana. Ahí estamos viendo la repetición. Como bebesita dice, a mí nadie me gana. A mí nadie me gana. Y sale descalificada a la ramba. Solamente queda una silla. Una silla. Y vamos a ver quién será el ganador. Equipo verde con uno. Equipo amarillo. Y... ¡Venga! Si quieres ir a la sal, a las mulas de Moreno. Si no quieres ir a pie, el silla en la guajolota. ¿Qué te parece? ¡Va, va, va! ¡Peri gut, peri gut, peri gut! ¡Peri, peri, peri, peri gut! ¡No! ¡No! ¡No, tiene que ser Josep! ¡Tiene que ser Josep! ¡Tiene que ser Josep! ¿Quién no se le ve? ¡Ay! ¡Puerte para el equipo verde! Y yo tengo mi carabina cargada de chicharrones con que le tiro a los patos corazón porque estás triste.